Se va avanzando en conocer lo sucedido y desde luego encontrar a los responsables de este homicidio, muy lamentable. Y no puedo dar más información porque se está en proceso de investigación, solo el compromiso, lo que me solicitas, de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que vamos a seguir trabajando en la investigación para esclarecer lo sucedido. Acerca de que esto no se repita, pues es nuestra responsabilidad el garantizar la paz, la tranquilidad. En el caso de los periodistas, la impunidad sigue muy alta, presidente. Estamos todos los días buscando que no se dañe a nadie, todos los días. Claro, ahora como tenemos diferencias con los medios de manipulación que no de información, pues todo se magnifica. Todo lo que hacemos. Menos periódicos y todos en contra. La radio, todos en contra. Todos los conductores de la radio. La televisión lo mismo. Aquí son más libres. La prensa es más plural, la radio también. Entonces, suceden estos lamentables hechos y... Ciro y López Doris, Pepe Cárdenas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo redemola todo. Además, ahí viene el ciudadano en el carro y está como indefenso ante el bombardeo de mentiras. Y la calumnia cuando no mancha tizna. Pero bueno, vivimos en un país libre. Sin embargo, tengo el derecho de manifestarlo, de decirlo. Porque andan muy alterados nuestros adversarios, no solo sus voceros, sino los dueños de los medios. Porque hacían su agosto en el periodo neoliberal o neoporfirista. Y ahora están muy nerviosos, descompuestos. Pero sí, vamos avanzando. Nada más, porque me preguntas, ¿por qué no pones, aunque ya se ha visto, pero como hablo del desequilibrio, la gráfica de homicidios? Desde luego, esta es información para la gente que nos está viendo. Cambiar a los dueños de las empresas de comunicación está muy difícil, porque son intereses. Entonces, digamos lo que digamos, ayer se lo decía yo a la periodista de Reforma, ahí aplica aquella máxima de que si le ensartas, pierdes, y si no le ensartas, perdiste. Todo lo que digamos se usa en nuestra contra. Entonces, así vamos y el compromiso es de seguir trabajando todos los días para que no se asesine a nadie en el país.